El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, firmará el próximo lunes 17 con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, el acuerdo que regula el funcionamiento de los autobuses interurbanos entre Cabanillas del Campo y Guadalajara Capital, dentro del Plan Astra. El nuevo acuerdo va a suponer una completa renovación del servicio con una notable mejora para los usuarios, ya que se incrementan las paradas, las zonas de cobertura y el número de líneas. Así, y salvo imprevistos de última hora, con toda probabilidad el nuevo servicio comenzará a funcionar de modo efectivo desde primera hora del martes 18 de mayo. El nuevo servicio pasará a tener seis líneas diferenciadas, tres ordinarias y tres de tipo circular o lanzaderas, en lugar de las tres líneas actuales. En su recorrido por la ciudad de Guadalajara habrá paradas, como habitualmente, en Renfe, la estación de autobuses y el hospital, y se añaden dos nuevas, una en la zona del centro de la ciudad, en concreto en La Glorieta, víctimas del terrorismo, al inicio del paseo Fernández y Parraguirre, y otra junto al centro comercial Ferial Plaza. Con ese motivo, el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha editado un completo folleto informativo, que se va a buzonear a lo largo de los próximos días por todos los hogares del municipio, en el que se refleja cómo queda el nuevo mapa de líneas, así como quedan los diferentes cuadrantes horarios. El Ayuntamiento ahora está culminando una limpieza y repintado de aquellas marquesinas que estaban más deterioradas. En los próximos días se colocarán en ellas vinilos informativos de los recorridos. También se van a colocar en todos los recorridos hitos o tótems con paneles de información en las paradas que carecen de marquesina.